Me gustas, me gustas como disfruto las mañanas a tu lado, me gustas tanto como el sol ama verte sonreír, amada mía me gustas mucho más cuando me acaricias y me dices que me aduras, me gustas, me gustas y me gustas la palabra te amo y me gustas, contigo es única vida mía, los abrazos son maravillosos porque me gustas, te amo y me encantas tú sabes corazón mío que mis palabras te las confirmo con mis caricias, con mis besos y con todo lo que te amo el decirte que me gustas es porque te amo, porque me encantas, porque lo siento tanto como el amor que me regalas con todo tu corazón que amor tan hermoso, que camino tan largo el que tenemos que recorrer tú y yo tomados de la mano sola amada mía recuerda siempre nuestro primer día juntos para que te des cuenta en nuestra vejez como se pasó la vida de hermoso a tu lado eres maravillosa, eres más de lo que soñaba eres mi vida y me gustas, me gustas amor de mi vida solo abrázame y amada mía vive conmigo esta felicidad solo abrázame y amada mía solo abrázame y amada mía solo abrázame y amada mía las canciones son tuyas los poemas viven en tu corazón y las cartas de amor son solo para ti te amo princesa mía te amo en alma con mis sentimientos y mi vida me gustas vida mía Me gustas siempre, me gustas amor mío, amor de siempre, en un hermoso cuento infinito.